Mario Gutiérrez, profesor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para cubrir las necesidades de todos los niños, y algunos por temor a quedarse atrás, pues van a buscarlo, a pagarlo aparte, ¿no? No deja de ser cierto que hay muchas familias que tienen la impresión objetiva o subjetiva de que el sistema educativo no llega a ayudar a sus hijos. Y eso es una realidad grave, que son los problemas que CESID denuncia que vienen produciéndose de manera estructural en el sistema educativo. La falta de apoyo, la falta de refuerzo, el alto número de alumnos por clase y la falta que el profesorado tiene para poder ayudar a cada niño con sus problemas hace que el sistema educativo no pueda responder a las necesidades educativas de cada niño o niña o cada chico o chica. Si ya redujéramos el número de alumnos por aula, que en eso estamos, la Comunidad de Madrid puso en marcha un programa, pero claro, no es inmediato porque eso es meter mucho dinero en el sistema, eso ya sería un gran avance, ¿no? Hombre, un gran avance, evidentemente. Y además que una vez que reduzcas el número de alumnos y alumnas, tener dispuestos programas para aquellos niños que por los motivos que sean no llegan a los niveles que se consideran necesarios. Bueno, pues cuando se produce una alta tasa de repetición se dice, bueno, vamos a solucionar la tasa de repetición no repitiendo. No, perdón, ese no es el motivo. El objetivo debe ser que no repita nadie porque todos consigan el objetivo. No reducir los objetivos para que nadie repita. Donde aquellas personas que tienen posibilidades económicas van llevando a sus hijos a clases particulares, a academias, etcétera, dejando a personas más vulnerables económicamente en un sistema público que no atiende a las necesidades que la sociedad necesita. Y eso evidentemente es algo que nosotros queremos denunciar y venimos denunciando hace mucho tiempo.